Y en esta tarea, como cada día, vamos a contar con la ayuda de Eva González, la directora de hosteleriasalamanca.es. Eva, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, vamos a comentar, como siempre, noticias y, sobre todo, vamos a ir viendo cómo están los preparativos de la gala del día 11 de noviembre. Ya tenemos nominados, ¿no? Sí, estamos ya súper contentos. Ayer hemos hecho público el listado de finalistas para los premios. Son en total 21, tres por categoría. Hay siete categorías, te digo. Yo quiero comentarlos contigo, quiero mencionarlos, por si acaso todavía alguno no se ha enterado que a mí me ha quedado constancia por las redes sociales de que sí, pero bueno, por si acaso te los quiero comentar. Sí, ya nos queremos conocer, los vamos a ir nombrando esos 21, que son de momento los finalistas, los que ya, de momento, ya han ganado algo, que es el estar ahí en la lista de los mejores. Por supuesto, para ellos es también un orgullo estar nominados. Bueno, tenemos en la categoría calidad y servicio, que esta es un clásico, está con nosotros desde la primera edición de los premios. Tenemos a Casa Conrado de Villaseco de los Gamitos, al restaurante Los Arcos de Villares de la Reina y al restaurante Sierra Aquilama de San Miguel de Valero. En el premio de Tapas tenemos a La Oficina, El Majuelo y Teberé de Tapeo. En el premio Iniciativa tenemos la aplicación de pinchos para la feria de día de Salamanca, la microbodega de garaje Versos de Carvajosa de la Sagrada y las veladas LIS. En el mejor blog gastronómico tenemos MuchavidaBlog.com, DimeQueEsViernes.com y Cuocinando. En el mejor chef del año, que esta es una novedad, es una categoría nueva que hemos incorporado este año, tenemos a Oscar Cruz de Vida y Comida, Marcos del Valle del Mesón de Gonzalo y Helio Flores de Los Álamos de Peñaranda de Bracamonte. Además, de dos de ellos vamos a hablar luego, que te voy a contar también un notición. Luego, premio Revelación, que también es nuevo este año, 2013. Tenemos a las Tapas de Gonzalo y Pan y Vino y La Tentación. Son establecimientos que se han inaugurado o que se han reabierto con otro concepto distinto al que tenían durante este último año. Y en el premio Excelencia, que es lo más de lo más, tenemos al Hotel Conde Rodrigo de Ciudad Rodrigo, al Hotel Palacio de San Esteban, aquí de Salamanca, y el Castillo de Buen Amor de Topas. Pues ahí es nada, lo va a tener complicado el jurado para elegir entre tanta gente buena. Por cierto, recuérdanos, el jurado por quienes está compuesto. Bueno, nosotros ahora lo que hemos hecho es publicar los nominados y abrir las votaciones online. Es decir, todos los internautas pueden votar a sus finalistas favoritos desde ayer, que se anunciaron, hasta el día 7 de noviembre. Y eso lo puede hacer cualquiera desde casa sin tener ningún tipo de conocimiento, vinculación ni nada que ver con el sector. Puede entrar y decir, es que a mí me encanta este sitio porque sí. Claro, por supuesto, a ver, son votaciones controladas, permitimos que se vote una vez por día y por cada categoría. Y además luego son votaciones que tienen que, bueno, ellos van a recibir un mail en su dirección de correo electrónico y tienen que aprobarlo. Es decir, lleva un proceso, no es una votación un poco a la ligera. Está controlada y así debe ser, claro. Está muy controlada. Es decir, pueden votar directamente a través de la web oficial de los premios, Hostelería Salamanca, nosotros tenemos una web oficial, ahí se encuentra toda la información de la historia de este evento, bueno, pues el jurado, los nominados de todos los años, vídeos también de todos los años, fotografías, como habéis podido ver, y aparte hay una pestaña que se llama votaciones. Ahí, en esa pestaña, está toda la información de los nominados de este año y desde ahí pueden votar directamente. Vale, pues estupendo. Y lo que te comentaba del jurado, que lo va a tener muy complicado, bueno, el jurado lo compondrá gente que sabe muchísimo de todas las categorías que se van a votar. No solo habrá gente de la cocina, sino gente que tiene que ver con otros apartados de la hostelería, ¿no? Claro, claro. No te he querido concretar, me he ido un poco por las ramas primero, no te he querido concretar porque es verdad que más o menos todos los años tenemos los mismos miembros del jurado o al menos representantes de las mismas instituciones y de los mismos, por así decirlo, bueno, pues a lo mejor asociaciones del sector involucradas, ¿no? Pero tampoco te quiero decir nombres para que no haya confusiones. No menos fuentes, haya ellos que son los que tienen aquí una pelea importante porque es gente muy buena, como estamos diciendo, toda la que se ha seleccionado, que ya de entrada el estar ahí, como hemos dicho, es un premio para todos ellos. Bueno, los que quieran en casa votar, pues sencillamente porque han ido a comer a un sitio, les han tratado muy bien o porque conocen un blog o por cualquier otra razón, pues ya saben que pueden entrar y votar. Bueno, me traes noticias de gente muy buena que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, te traigo dos noticias. Por un lado, lo que te comentaba, hay dos de los nominados que van a ser nuestros representantes en el concurso nacional de pinchos de Valladolid, que va a tener lugar unos días antes de los premios, la primera semana de noviembre. Es un concurso bastante prestigioso y bastante conocido. Entonces, bueno, ya sabíamos que iba a ir un salmantino, Marcos del Valle, del mesón de Gonzalo, porque había sido ganador del concurso de pinchos provincial en el mes de junio. Pero esta semana hemos sabido que va a haber otro representante de Salamanca. Estamos viendo las fotos de las dos tapas que van a llevar estos dos cocineros. Este segundo cocinero se llama Helio Flores, es de la cafetería Los Álamos de Peñaranda de Bracamonte. Él se ha presentado por libre ante el jurado del certamen y, bueno, pues le han escogido. Ha presentado una etapa muy curiosa, él es muy imaginativo, es la caja roja famosa de toda la vida de la marca de chocolates que todos conocemos, pero son bombones saladas. Presenta un pan de morcilla y cebolla, una torta de queso con trufa y una anchoa con foie, chocolate y queso de cabra. Bueno, qué rico todo, ¿eh? Muy original. Qué rico y qué original y de verdad que bien presentado también y qué bonitos son los pinchos. Pues es que además, como siempre decimos, la cocina primero tiene que llamar la atención a la vista y después a todo lo demás. O sea que tenemos gente muy buena por ahí compitiendo. Claro, date cuenta que además solo hay 49 participantes de toda España, han sido seleccionados y de Salamanca tenemos dos, o sea que, bueno, pues es una cifra bastante importante. Lo bueno es que el ganador se lleva 6.000 euros de premio, que bueno, oye, también el aporte económico pues importa, ¿no? Siempre será bienvenido, desde luego. Oye, para el fin de semana, es miércoles, todavía queda, pero es que queremos ir haciendo nuestros planes. La semana pasada nos íbamos de Vendimia a San Martín del Castañar y este fin de semana ¿qué hacemos? Bueno, pues este fin de semana, en concreto mañana y pasado, jueves y viernes, tenemos unas jornadas en la jamonería de Carmen, que está ubicada en la calle Zamora. Son unas jornadas del farinato y de la morcilla, pero que no se van a presentar de manera convencional. Lo que nos ofrecen es lo siguiente, los alumnos de la Escuela de Hostelería Privada de Salamanca han preparado una serie de tapas de diseño, tapas creativas, diferentes, elaboradas, a partir de estos dos productos tan tradicionales y tan nuestros, ¿no? Como son el farinato y la morcilla. Nos han preparado, bueno, no me dejaban casi decir nombres de pinchos para que fuera todo sorpresa, pero bueno, insistiendo, me han dicho que van a preparar buñuelos de morcilla, un pincho que marida, fíjate qué cosa tan curiosa, farinato con pulpo y las típicas patatas bravas de toda la vida, pero con salsa a base de farinato. La materia prima va a ser de la empresa Ergaer, que es una empresa salmantina, que, bueno, elabora sus productos de una manera más artesanal posible y con ingredientes totalmente naturales. Así que mañana y pasado tenemos esta cita gastronómica. Bueno, pues también tiene muy buena pinta, no se preocupen, ¿eh?, porque no se lo vamos a copiar, que nos parecen cosas muy sofisticadas, no creo que nos atrevamos, lo que vamos a hacer es ir y probarlo, como bien decía Eva, mañana y pasado. Gracias por haber venido, que sigáis trabajando también con los preparativos de la gala, ya sabemos que ahora es muy intenso, que salga todo redondo, gracias Eva. Muchas gracias, seguimos informando, a las próximas semanas.